Durante el juicio por el asesinato de la doctora María Luisa Cedeño, el imputado de apellido Boran, indicó a los jueces que su vida cambió drásticamente desde que está en prisión. Ante las consultas de su abogado Hugo Navas, respondió que no conocía a la anestesióloga y que tampoco sabía que estaba hospedada en el hotel el día de su muerte. El 20 de julio, día del asesinato, Boran aseguró a los jueces que recibió una llamada de la administración del hotel donde le alertaron del hallazgo del cuerpo. Se acercó al cuarto número 3 y allí encontró la escena. El imputado reveló que desde que está en prisión no puede asistir al centro médico privado donde le atienden un padecimiento. Padece de Parkinson, porque no lo dejan entrar allí esposado. Recalcó una vez más que lo único que quiere antes de morir es limpiar su nombre. Él indica que gracias a que los tiene bajo control, entre comillas, él continúa en prisión. Pago más de mil dólares al mes en medicamentos. Y me ayudan. Pero cuando tengo que sentarme ahí, viendo las fotos horribles que en mi vida he querido ver, no lo puedo con eso. Él va a responder preguntas a todas las partes, puesto que esta representación estuvo de acuerdo de que así lo hiciera, porque la gente que no miente y que dice la verdad no se enreda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!